Chic, 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 Chic 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 El Venezolano TV. También puedes seguir nuestra cuenta de Instagram y conocerás cómo llevarte estas hermosas piezas, estas exclusivas piezas de estos creativos emprendedores venezolanos bellísimas. Y ahora nos vamos al Arlequín Party de Wingwood. Veamos. A mí vivirá la experiencia única de Google Garden a Wingwood. Nuevo y exclusivo centro de reuniones de la gente de espíritu joven y alegre. Este fin de semana de Halloween en el Grand Opening de Google Garden desde este 28 al 31 de octubre a Wingwood en la calle 23 desde las 8 de la noche. Disfruta de la fiesta de la libertad, comparte tu bebida preferida con tus amigos y baila con la mejor música. Ven y disfruta del concurso de disfraces. Participa en la premiación del Kino Sorteo Profondos de Obras Benéficas de la América Unida, la Moon. El gran sorteo incluye un iPhone 8, un viaje en crucero a las Bahamas y una Jeep Car con 300 dólares. Sé parte de este mundo aparte de Google Garden Club a Wingwood. No te lo pierdas, estás advertido. Arlequín Party de Blue Garden a Wingwood. Calle 23 desde el 28 hasta el 31 de octubre. Único. Para mí es un placer recibir al señor Emir Machado, organizador del Arlequín Party Party y a la señorita Abril López, relacionista pública del mismo evento. Bienvenidos a Chica al Día. Gracias por recibirnos. No, yo feliz de tenerlos acá. Hablemos un poquito, señor Emir, de qué se trata esta fiesta, el Arlequín Party Party. Sí, gracias por la invitación y la oportunidad que nos das. Básicamente lo que estamos haciendo es un parade, un desfile donde los hermanos de Brasil, con base a la labor que estamos haciendo, nos dieron la oportunidad de presentar lo que es el parade de samba. ¡Ay, qué cool! Sí, y entonces, bueno, vamos a estar en Wingwood haciendo este pequeño recorrido, donde finalmente se termina en Garden, donde vamos a tener una fiesta de... Es como una comparsa esto. Bueno, si se pudiese llamar... Como lo que hacíamos en Venezuela, de los carnavales. Por ahí, o sea, extrañando un poco... Extrañando un poco, recordando nuestras raíces. De hecho, el nombre Arlequín se le pone porque, bueno, Wingwood es un lugar donde se... Es hermoso, es perfecto para lo que van a hacer ustedes. Entonces, el arte, la música, todo esto está relacionado con, bueno, el arte-comedia que se iniciaron en el siglo XVI, XVII con los Arlequín en Francia. Claro, ajá. Entonces, bueno, el colorido de Wingwood se presta al colorido de los Arlequín. No, eso va perfecto. De verdad que ese evento va a estar buenísimo. ¿Eso es a partir de qué día? Bueno, es el 31, en el Halloween Day, donde a partir de las 8 de la noche ya vamos a estar recibiendo a las personas y, bueno, ya vendrán las diferentes sorpresas donde hay concurso. Claro, no hay que decirlo porque hay que ir. Abril López, la organizadora de este evento, cuéntanos cómo fue la temática, cómo organizaron esto, fue difícil, fue fácil, en cuántos días lo hicieron. Bueno, te cuento, esto lo estamos organizando desde hace aproximadamente mes y medio, porque como venimos haciendo varios eventos, el último evento que tuvimos fue en Canaima, presentamos una obra que se llamaba, que se llama, las mujeres son de Venus y los hombres son de madre, con Mónica Pascualotto. Sí, sí. Y bueno, entonces, a raíz de eso empezamos a organizar esto, porque claro, viene Halloween, la gente se emociona, Wynwood, nos pareció una idea genial. Y bueno, claro, en el mood de Halloween. No, pero esto está empezando desde el miércoles, señor Emir, todo el mundo está en festejo desde el miércoles. Yo estoy en el, y además que es viernes y Halloween, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Detrás de todo esto, señor Emir, detrás de toda esta fiesta, hay algo más importante que una fiesta, yo quiero que usted me cuente sobre esto. Definitivamente, es así, es así. Déjame hacerte primero el comentario de dónde nace la idea de hacer eventos como forma de recaudar fondos. Y además eventos divertidos, eso me encanta. Ahí voy, fíjate bien. Estamos acostumbrados a los formatos donde lo que se hace es pedir donaciones y bueno, y eso es admirable. También es valido, ¿no? Y además, wow, por amor a Dios, ha dado resultado. Sin embargo, pensamos que si hacemos una serie de eventos como la que estamos programando, como decía Abril, ya hicimos los primeros, ya vamos a este, vamos a seguir con otro en San Givin, vamos a... Qué bello, me encanta esa iniciativa que sea con fiestas, fiestas, fechas, fechas emblemáticas. Déjame decirte que además de fiestas tenemos obras de teatro, además de obras de teatro tenemos salas, escenas de gala, además de salas de gala, escenas de gala tenemos subasta silenciosa. Tenemos que estar nosotras en todo apoyándolos. Sí, ustedes son los que nos han apoyado continuamente. Claro que sí, claro que sí. Aquí estuvimos a Mónica Pascual, le está hablando de esa obra que es súper cool, que fue de verdad un exitazo. Excelente, excelente, excelente. Sí, ella es, bueno, tremenda artista, Dios la bendiga. Todo esto está apoyado en la organización La Mood. Sí. Quiero que me cuentes de eso. La organización La Mood nace producto de una iniciativa de America's Trade Mission. America's Trade Mission ha venido haciendo una serie de eventos con Latinoamérica, Europa y el intercambio de cultura, comercio. Entonces, cuando nosotros hemos recorrido todos estos países y vemos la situación que están viviendo los venezolanos, muchos que le están pasando fuerte, que los llamamos los venezolanos desplazados porque hay que crear un poco de conciencia de que estamos teniendo un problema de desplazamiento y que estas personas están como refugiados, cosa que no se le quiere estar dando mucho interés, mucha atención, pero está sucediendo. Pero es la realidad. Es una triste realidad. Entonces, nosotros consideramos que esta persona tiene que tener, primero, una vida digna. ¿Por qué? Porque a los venezolanos se les está culpando como que si están yendo a quitar los empleos, que si... Sí, porque además que somos tan exitosos, de verdad, los venezolanos tenemos tanto talento que dicen que estamos quitando el empleo. Nadie le quita el empleo a nadie, empezando por ahí. Cuando tú eres bueno, nadie te quita tu empleo. Si viene otro mejor, bueno. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero además de eso, tú sabes que se culpa a los venezolanos de estar quitándole los servicios públicos, la atención a la salud, algo importantísimo. Y los residentes de esos lugares se sienten un poco, tú sabes, incómodos. Sí, 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 desplazados pues. Pero acuérdate, lo tengo que decir con el agradecimiento de Dios, que nosotros los venezolanos y nuestro país Venezuela, le dio apoyo a muchísimos inmigrantes. A muchísimos. Desde la Segunda Guerra Mundial a la historia. La verdad que nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a emigrar. Esto es primera vez en la vida que nos pasa, que ni sabemos cómo hacerlo en principio. Muy bueno, muy bueno. Ahí empieza el mayor problema. No se sabe cómo hacerlo. No se sabe cómo hacerlo, tiene razón. Bueno, nuestros compatriotas están pasando una serie de problemas terribles. Cuando nosotros vemos en Cúcuta... La gente cruzando la frontera para poder comprar comida. En el líptico de nosotros ponemos una foto, que es un poquito triste porque tuve a la gente con su maleta. En la obra que hicimos en Canaima, bueno, presentábamos un video, que ahorita podemos hablar de eso también. Donde, bueno, presentábamos las imágenes de lo que está sucediendo y es muy triste. Cuando tú ves a gente durmiendo en las plazas, durmiendo... En los carros. En los carros. Y con niños. Bueno, algunos que tienen carros. Con el favor de Dios, algunos que han... Exactamente, por lo menos. Entonces, ese es un problema que hay que atender, donde tenemos que lograr darle albergue. Y mira, hay una realidad, hay que implementar refugios. Sí, es así. Es como lo que está pasando en Europa con el Medio Oriente y no terminamos de entrar en conciencia que esto es para rato. Sí, es verdad. Pero por eso, como es mucho rato y ya se nos acaba el tiempo, la bonita labor que están haciendo ustedes es para ayudar a las personas, es con este evento del Hardware King Parade. Uno de los eventos. No, ya tienen muchísimos, ya han hecho muchísimos y los que vienen, señores. Y vamos a estar anunciándolo siempre por aquí, por Chica al Día. Yo quiero que inviten nuevamente a todas las personas que nos están viendo que vayan a esta fiesta y que vayan a todo lo que viene. Lo que viene siempre adelante. Porque hay premios buenísimos además en la propia fiesta. Yo me sé las cositas, señores. Invitemos. Sí, realmente la invitación es muy cordial para que asistan y nos acompañen en este primer parade que vamos a realizar, repito, con la ayuda de los hermanos brasileños que nos están dando esta banda de música. Pero que además participen en la fiesta en Garden, ahí en la calle 23, donde va a ser la premiación de este primer sorteo. Primer sorteo. Claro. Donde como primer premio tenemos un iPhone 8, tenemos un crucero por las Bahamas y tenemos el segundo premio y el tercer premio una tarjeta, un gift card de 300 dólares. No, vale. Tienen que ir porque van a salir súper regalados, ya saben. Además aquí en Chica al Día vamos a estar obsequiando unas entradas para que vayan a este evento. Muy fácil participar. Tienen que seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba EBT de Miami y por ahí podrás saber cómo llevarte estas entradas para este divertísimo evento Arlequín Parade Party. Señores, hacemos una pausa y al regreso nuestro estudio se llena de sabor de playa, a Margarita, a pura Venezuela con nuestros amigos de Parguito Gourmet. No te despedes que venimos con muchísimo más de Chica al Día. Chica al Día.